Música Bienvenidos, ya estamos aquí presente de GES Media Transmitiendo completamente en vivo ahora desde la ciudad de San Luis Potosí Y estamos muy contentos porque tenemos la presencia de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica Número... ¡35! ¡35! ¡Oh, están dormidos! Ok, a ver, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿el número? ¡35! Y allá están sus compañeros, ustedes no los ven detrás de cámaras, pero ahí están muy presentes, atentos Vamos a llevar a cabo una práctica, pero antes quiero presentarle a sus compañeros Me dicen su nombre, por favor Dulce Ok, la siguiente Brenda Allá, por favor Luis Gabriel Luis Gabriel, ¿y los acompaña la profesora? Dona Minera Ok, perfecto, bueno, pues ya están aquí sus compañeros Y porque el tiempo apreña, vamos a ir adelante y nos va a ir comentando la profesora de qué se trata esto, ¿no? Entonces, por favor, vamos a comenzar esta práctica, son tan amables Bueno, buenos días La cuestión aquí es la siguiente Nosotros tenemos que realizar actividades prácticas que se empaten con los contenidos del curso Definitivamente esto hace y favorece que los conceptos se reafirmen Entonces, el día de hoy los jóvenes van a trabajar algo relacionado con lo que es la ciencia, la tecnología La ciencia química como tal y su aplicación en la vida cotidiana del hombre Van a elaborar de manera muy sencilla unos botones con lo que es la leche, ¿sí? Van a hacer una práctica muy rapidita Aquí lo que hay que puntualizar y que hay que favorecer mucho para ellos Es el manejo del material de laboratorio Porque realmente a veces llegan ya a niveles superiores y no lo saben hacer Entonces, queremos que de alguna manera el hecho de las prácticas favorezca su uso del material Que ellos empiecen a utilizarlo con soltura Que favorezca su lenguaje científico también Y que de alguna manera les propicie la búsqueda de información A la hora de resolver el reporte de su práctica, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a realizar botones, dice usted Ok, chicos, pues tomen nota, por favor Para que aprendan a ver cómo se llevan a cabo estos botones Por favor, adelante Yo les voy a dar a ellos la práctica Normalmente se les da su práctica por escrito Tienen un manualito de prácticas Ellos revisan lo que es Saben que tienen que llevar un seguimiento, un procedimiento Yo voy a darle su práctica a ellos para que la vayan siguiendo Y ellos van a ir dando la indicación de lo que van a hacer Y qué es lo que se va a obtener, ¿sí? Adelante, el escenario es suyo Sí, por favor, adelante, adelante Todo suyo el escenario Bueno, buenas tardes Los materiales que vamos a utilizar para la práctica son los siguientes Una probeta graduada Un vaso de precipitado Un embudo, que es esta cosita de aquí Papel filtro Cuchara de plástico, cuchara de plástico, vaso de plástico, soporte universal, aro para soporte Tela de asbesto, fuente de calor Que es este alcohol sólido Plato de unicel, leche entera Bueno, si ustedes quieren Vinagre blanco y colorante vegetal A continuación les vamos a presentar el procedimiento que es el que vamos a realizar Primero vamos a medir 200 mililitros de leche entera El siguiente paso es vertir a un vaso de precipitado Calentarás 70 grados Yo por lo menos voy a armar el material A esto se le conoce como soporte universal Ya que, pues como su mismo nombre lo dice Se encarga de soportar todo lo que le ponen Y ya lo comentaba la profesora La manera con que se está llevando a cabo el manejo de los materiales Esto es muy, muy importante Bueno, a esto se le conoce A esto se le conoce como aro de soporte Es donde se colocan las cosas que se van a calentar Esto se pone de acuerdo a esta especie de manija La cual, entre más apretada hace que el aro se pueda soportar más Bueno, a esto se le conoce como tela de asbesto Esta tela de manija tiene un material conocido como asbesto El cual tiene la propiedad de tomar todo el calor que se le vaya dando Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calentar la leche hasta que llegue a 50 grados Para calentar la leche nuestra fuente de calor va a ser el alcohol sólido Y esto nos va a ayudar a que la leche llegue a los 70 grados Bueno, para que ustedes puedan observar Se tiene que poner el soporte universal de una forma en la que el fuego alcance a llegar a la leche Esto es importante, ¿me repites tu nombre? Luis Gabriel Luis Gabriel, oye, ¿por qué escogieron esta práctica? ¿Cómo fue que se decidieron por hacer este proyecto para venirnos a presentar? Cuéntanos Bueno, principalmente es porque actualmente estamos viendo el tema de cómo la ciencia y la tecnología Han influido en la vida del hombre en la actualidad Y pues estamos haciendo esta práctica para... Adelante, adelante, por favor Para demostrar cómo un procedimiento químico puede ayudar de esta forma al hombre Ajá Estos botones, pues según lo que hemos visto en el laboratorio Son muy eficaces por si acaso te hace falta un botón Oye, sí, es muy importante, sobre todo En tu caso, cuando te invitaron a participar ¿Qué te pareció de llevar a cabo esta práctica? Pues la verdad se me hizo muy interesante porque es algo que utilizamos cotidianamente Y pues este es un método muy sencillo para elaborarlos Y pues a todos nos da un nuevo aprendizaje Oye, ¿y se imaginaban que puede llevar a cabo una práctica de este tipo con la masa? Con nuestro material que es la leche, por ejemplo Nunca habíamos imaginado que se pudiera Pero conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de varias cosas que suceden Y que pueden ser Ustedes son de tercer grado, ¿no? Sí ¿Qué cosa nos pueden comentar de las prácticas que ha llevado a cabo que les ha gustado Que les ha llamado la atención de manera particular? Bueno, principalmente porque cada una de ellas nos da un conocimiento nuevo Para poder emplear en nuestra vida diaria ¿Qué práctica te ha gustado más que hayas hecho? Hasta ahorita la de los botones porque es muy útil para la vida cotidiana Bueno, aquí sí es importante mencionar que ellos en las prácticas iniciales Llevan lo que es manejo del material Las medidas de seguridad de un laboratorio A lo mejor en el arranque eso se pudiera ver un poco, un tanto cuando tedioso Pero si ellos aprenden a manejar el material y aprenden a manejar los instrumentos del laboratorio Ya más adelante vamos a poder trabajar con ellos de manera muy cómoda Porque ya no nos tenemos que estar preocupando mucho Las medidas de seguridad normales De usar su bata, de que no estén jugando, que no estén haciendo algunas cosas inapropiadas para el lugar Pero a mí en lo particular creo yo que sí De repente en lo que hemos platicado algunos compañeros Sí, estas primeras prácticas son la base, el arranque Para que el trabajo en laboratorio sea más adelante para ellos más seguro Y sobre todo les motiva, les realiza la motivación Ahorita vamos a considerar que por ahí la leche ya está por cuestiones de tiempo Que ya llegó a los 50 grados Y vamos a seguir con el procedimiento muchachos Bueno, ahora lo que sigue es retirar la fuente de calor o apagarla Esto se hace de la siguiente manera Tienen que colocar la tapa hasta dejar que el fuego se apague Ya que tiene falta de oxígeno Y ahora ya se debe de retirar la leche Ya que tenemos nuestra leche sobre la mesa Vamos a agregar cuatro cucharadas de vinagre blanco Para hacer que esta se descomponga La leche es una mezcla de varios componentes Entre ellos tiene proteínas Una de esas proteínas que es la que queremos aislar en este momento Es la caseína Y la caseína tiene la particularidad que el medio ácido Va a conglomerarse, a formar un flóculo Entonces, de alguna manera va a formarse un coágulo La leche se va a cortar como se conoce comúnmente Y vamos a poderla separar La caseína es la proteína que tiene la facultad de ser de naturaleza parecida al plástico Y esto es lo que nos va a ayudar a hacer el botón Aquí ahorita, les digo, por cuestión de tiempo Ellos van ahorita a filtrar, a mezclar Deben de tener en reposo la mezcla Vamos a mezclarla para que se realice por completo La desnaturalización de esta proteína Y cabe mencionar que es importante esta práctica porque los temas subsecuentes son mezclas en los contenidos Y aquí ellos ya empiezan a poder identificar de alguna manera las mezclas y las que no son mezclas Que muchas veces a ellos les conflictúa mucho identificar qué hace la diferencia entre una mezcla y lo que no es una mezcla Y ya nos permite a nosotros también identificar conceptos previos de ellos Para poder encontrar la forma de abordar los temas subsecuentes En condiciones normales, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar que se reposara? Normalmente lo dejamos cinco minutitos En lo que el proceso y la reacción se lleva a cabo Ahorita ya vemos, le pusieron el vinagre Ya vemos que la leche se aprecia cortada Vamos ahorita a proceder al filtrar Para separar la caseína Ok, ahora lo que sigue es que vamos a poner un papel filtro Junto con el embudo El papel filtro es obviamente un papel El cual va a servir para filtrar todo el suero que salga de esa leche Para dejarnos solo la caseína O lo que vamos a utilizar para realizar los botones Acuérdate que aquí se pone una de las horquitas Sí, a ver, yo lo hago Sí, aquí es importante cuando los alumnos están trabajando Hacer la observación de la forma en la que deben de utilizar su material Porque a veces por practicidad, por tiempo O porque no tienen Algo bien importante que yo aprecio en esta práctica es la maduración fina que llevan En todo y ahorita lo van a poder apreciar Cuando hacen sus botones, hacen a veces unos botonzotes grandotes Unos botones sin detalle Y eso también es importante porque Acuérdense que este tipo de situaciones favorece hasta la escritura La forma, la redacción que tienen Favorece otros factores, la motricidad fina Y aquí nos vamos a percatar que a veces venimos Con un poquito de Pues un poquito de falta ahí en ese sentido Bueno, ahora con la piseta Que es esta especie de manguera automática Vamos a tener que mojar el papel filtro El cual pues porque no se puede pegar directamente al embudo El agua va a hacer que se logre pegar Bueno, este ahora lo siguiente es Pues echar de una buena vez la mezcla Ahora, como están viendo abajo en el vaso Este, pues se está filtrando todo Y lo único que está dejando es eso que parece como tipo queso Pero lo que se está filtrando es el suero Lo que vamos a utilizar es la parte de arriba Ok, están tomando nota todos los chicos que nos acompañan Porque vamos a hacer preguntas, ¿eh? Usados Sí, repito Pero por cuestión de tiempo le vamos a hacer unos truquitos Que normalmente no haríamos Las prácticas las realizamos en módulos de 50 minutos Y a veces tomamos dos módulos para ello Entonces, ahorita le vamos a dar ayudaditas para Pues para terminar más rápido Presionen el papelito así como lo presionen De hecho, no lo van a filtrar todo, ¿eh? Una parte más A ver, van a lavar ahorita ¿Alguien quiere comentar por qué van a lavar? ¿El hueso, maestra? Pues para que esté limpio, ¿no? Bueno, este, se debe de lavar la mezcla Ya que, pues, el olor que da a vinagre Es bastante desagradable Y se tiene que mojar de perdido dos veces Con lápizeta para que el olor a vinagre desaparezca Profesora, en las aulas cuando se llevan con estas prácticas Bueno, esto es, bueno, va a estar determinado por la cantidad de alumnos que tenemos Las mesas de un laboratorio escolar son seis las que se tienen Ahorita nosotros con la matrícula que tenemos Tenemos equipos por mesa de, en tercer grado, de seis, de siete alumnos Sí, seis, siete alumnos Aquí también es bien importante mencionar el trabajo en equipo Nosotros tenemos que favorecer el trabajo colaborativo Es bien importante que desde esta edad se enseñen a trabajar en equipo Tenemos situaciones donde el chico sabe trabajar solo Sabe hacer sus tareas solo Y son muy capaces Pero a la hora de realizar trabajo en equipo Se le dificulta compartir Entonces es todo un proceso Por eso las prácticas se llevan desde primer grado Y en primer grado con biología aprenden mucha parte de esto De la convivencia en el aula, los equipos Y ya posteriormente pues a organizarse Hay niños que desde el inicio son chicos que muestran esa capacidad de liderazgo Organizan, cuidan el material Entonces aquí es irlos ubicando y favorecer que desarrollen ese potencial que tienen Bueno, ya que tenemos nuestra masa La vamos a poner en otro papel de asbesto Para poderla secar Y bueno, esto es lo que nos da Principalmente vamos a seguir virtiendo la leche cortada que tenemos en el otro recipiente Para poder realizar un botón más grande O que sean en mayor cantidad Bueno, ahora lo que vamos a hacer es Pasarlo a un plato Para que sea un poco más fácil realizar todo esto Lo que vamos a hacer es agregarle media cucharada de resistol blanco El resistol blanco es algo que lo va a ayudar a mantenerse firme Como característica de un botón Aunque primero se tiene que secar en otro papel filtro Perfecto, entonces vamos recapitulando hasta lo que hemos hecho al momento Pusimos la leche Hasta lo que le llaman esto 50 grados Ok, perfecto Por cuestiones de tiempo Después le agregamos Le tuvimos los vinagre Para quitar ese olor a vinagre Resistol blanco Media cucharada Es lo recomendable Bueno, aquí nada más hay que mencionar No requiere el resistol como tal Lo estamos haciendo también por cuestiones de tiempo El resistol Hay una forma inclusive de elaborar pegamento Con la misma cacienda Porque esa propia tiene la cacienda de leche Entonces le vamos a adicionar el resistol Para que los muchachos comiencen a manipularlo Para que no puedan tener terminado El resistol blanco Va a ser un ligamento En el material Bueno, después de agregarle el resistol blanco Lo que vamos a hacer es agregarle colorante Para que los botones tengan un diseño un poco más colorido Cabe destacar que este proceso Tiene que ser obligatoriamente manual Ya que se tienen que empezar a juntar Todos los materiales que se están poniendo Me voy a pedir que tienes un poquito Ajá, para que lo tome la cámara Un poquito así Perfecto Ya lo tenemos a ver Perfecto Para que veamos como le está dando forma Esamente está haciendo esta Está mezclando los materiales Ya lo comentaba Aquí nuestro compañero Para darle color Que no sea solamente Un simple Y eso obviamente Se da a nuestro gusto Es importante Todo este desarrollo de prácticas Porque Como ya lo comentaba Al inicio Estas bondades que tiene El trabajo en equipo El aprender Como decía la abuela El meter las manos Los trabajos No solamente que sea Una cuestión visual Sino que sea Totalmente práctico Esto es lo importante De los chicos Y bueno ¿Cómo ve usted la respuesta De los chicos Cuando llevan acá Esta entrevista Fíjese que A mí me llama mucho la atención Porque ellos descubren Capacidades que no saben Que tienen Yo tengo la satisfacción En los años de servicio Que llevo Que hay alumnos Que de repente Determinan Seguir alguna carrera De ciencias En bachillerato El bachillerato De ciencias Porque les llamó La atención El trabajo práctico Entonces Yo creo que es fundamental En la etapa En la que los muchachos Están El trabajo Tiene que hacerse De manera que les llame La atención Las ciencias Son Por sí solas Y teóricas Muy cansadas Y tediosas Entonces Aquí el trabajo Que ellos tienen que hacer Es Es práctico Tiene que ser práctico Para que puedan encontrarle El uso Y Y la aplicación A todo lo que se está viendo Y sobre todo Bueno Me toca trabajar con química La asignatura de química Muchas veces Es muy abstracta No se Aterriza Con algo físico Visible Entonces Ellos tienen que encontrarle El sentido A lo que están estudiando Yo creo que Sí Yo creo que Aquí tenemos Mucho potencial En los jóvenes No debemos dejar Que nos absorba El celular La televisión Y el ambiente El contexto Tenemos contextos A veces muy desfavorables Pero Yo creo que Pueden llegar Y avanzar Y hacer lo que ellos quieran Sin necesidad De sacrificar Su Sin necesidad De sacrificar Pues su edad Su juventud Su tiempo De diversión También Hay muchas cosas Que pueden hacer Y pueden llegar Muy lejos Y hace falta A nuestro país Le hace falta Gente Gente de ciencias Gente que saque adelante Pues ahora sí Que todo lo que tenemos Por hacer Perfecto Pues ya estamos llegando Al final de esto ¿Cómo vamos? Lo que continúa Es darle forma A nuestro botón Y dejarlo secar Para finalmente Obtener lo que queríamos Ok Vamos dándole forma ¿Y cuánto vamos a esperar En condiciones normales Para que ya se Donde Consolidar Con formar este botón? Bueno Este Aproximadamente El tiempo de secado De pues Todas estas sustancias Tiene a ser de una semana Ok Aunque pues El resultado final Pues es lo que esperamos Un botón ¿Vengan los Los Dejarles ¿Se les hace Desde este momento? Sí Desde este momento Se les hace Les quedó flojita Esta La extienden Aquí es donde A mí si me hubiera gustado Que tuvieran oportunidad De elaborarlos Porque ahí es donde Podemos observar Esa motricidad fina Que le comentaba Tengo ahí ahorita En laboratorio Unos botones Grandototes Donde el agujerito No les atravesa Hasta el otro lado Lo dejaron nada más Señalado Unos muy pequeñitos Muy a detalle Hasta con su bordito Y de alguna manera Nos está dando A ver Esa capacidad De manipulación Que se trabaja mucho Ciertamente En preescolar Que en primaria Luego de repente Se les pone Pero que se va diluyendo Conforme avanzan En los ciclos Sus siguientes Y les hace mucha falta Para muchas cosas Perfecto Bueno Vamos a aprovechar Entonces ya estamos llegando Al final de este programa Y bueno Quiero que nos comentes Cómo te sentiste En esta experiencia Rápidamente Por favor cuéntanos Viendas a la cámara Platicanos a tus compañeros ¿Qué les dirías para Estimitarlos Que llevan de cabo Una práctica Para que ellos mismos Se interesen por la ciencia? Bueno Chavos Nada más les quiero decir Que pues Estas prácticas Que hemos realizado Hasta el momento Han sido bastante interesantes Y pues Los pueden ayudar A desarrollar habilidades Que a lo mejor Ustedes creen que no tienen Y pues Son bastante interesantes Ya que nos dan Varios aprendizajes Como lo que es la ciencia Y la tecnología Entre otras cosas Perfecto Algo que más Quisiera comentar Bueno pues Principalmente Invitarlos A que ustedes Colaboren también Con sus prácticas Ya que es una experiencia Muy bonita Y es algo Que nos va a servir Mucho En un futuro Y para la vida cotidiana Que les serviría de mucho Hacer las prácticas Ya que aprenderían De nuevas cosas Perfecto Profesora Chico Les agradezco muchísimo Que nos hayan acompañado Estamos llegando ya Al final de este programa Por supuesto Agradecer a la presencia De todos los chicos De la escuela secundaria Técnica 35 Que están de este lado Salud Para que se escuchen Los chicos de la escuela Secundaria Técnica Número 35 ¿Dónde están? Están medio apagados ¿Verdad? Bueno estamos llegando al final Agradecemos su presencia Por supuesto Nosotros seguimos aquí De la ciudad de defensa TV Recuerda que Estamos en la viguísima Cuarta semana De la ciencia y la tecnología Ahora en la ciudad De San Luis Potosí Muchas gracias Hasta pronto Despídense chicos